Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de la moneda de 50 pesos que se acuñó entre los años 1978 y 1979, que es la versión de bronce aluminio, que tiene una composición metálica de 92% de cobre y 8% de aluminio. Es una moneda con un peso de 7,5 gramos y un diámetro de 26,2 milímetros. Su canto es estriado y tiene en la parte posterior la figura del general José de San Martín. Hay cuatro diferentes variantes de esta moneda, dado que se acuñó una conmemorativa por los 200 años del nacimiento de San Martín, en el año 1978, después está esta que se acuñó entre 1978 y 1979, y después está la que se acuñó entre 1980 y 1981, que esa es compuesta de bronce que recubre acero, esa es magnética, por lo que esta es la moneda que tiene una mejor composición metálica, dado que es 92% de cobre y 8% de aluminio. También tiene la figura de San Martín, pero no conmemora los 200 años del nacimiento, el bicentenario, sino que tiene naturalmente la figura de San Martín. Así que bueno, si les gustó este video de esta moneda de 50 pesos del año 1979, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios, si alguien la tiene, en qué estado la tienen, que compartan el video, y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de bancos digitales y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.